Hace una semana, Geraldine Newman sorprendió a sus seguidores en Instagram con una denuncia contra el chef Ariel Rodríguez Palacios por acoso. «El maltrato psicológico, el acoso y el abuso de poder tienen que terminar. Lo expongo para que ninguna mujer vuelva a pasar por eso trabajando con él», escribió la modelo. «Le he también y Geraldine Newman denunció por acoso a Ariel Rodríguez Palacios. La denuncia no quedó en las redes sociales. Gueje acudió a la justicia y radicó una presentación en la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres, donde dejó asentada su desagradable experiencia con el conductor. La denuncia formal está hecha y cualquiera que pasó por situaciones con ese señor puede sumarse como testigo o como denunciante. Que vaya y que detalle ahí todas las situaciones de maltrato y demás. Ahora solo queda esperar los tiempos de la justicia», explicó la modelo en diálogo con Teleshow. «Ya hay una testigo que se sumó, al menos públicamente. Se trata de la locutora Silvina Gualteri, quien también trabajó en el ciclo del cocinero. Querida Geraldine Newman, estoy con vos. En estos días me estoy asesorando legalmente para saber qué es lo que puedo contar de todo lo que viví. Hoy me siento más fuerte, para lo que necesites, acá me tenés. Acá nos tenemos», publicó en su cuenta. «Fue el marido de Gege, Jorge Otamendi, quien primero expuso a Rodríguez Palacios. «Se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir. Te deseo mucha suerte con tu familia ya que después de esto no creo que te respeten, y aprenderás a respetar a tus compañeros y con suerte tendrás las consecuencias sociales que te correspondan por tus maltratos y abusos psicológicos constantes hacia las mujeres. «¿Y sabes que algún día nos vamos a cruzar y nos veremos cara a cara?», escribió el músico en los comentarios de una publicación del cocinero. El mensaje de Jorge Otamendi que dio lugar a la denuncia penal de Geraldine. El cocinero hizo su descargo en el programa «¿Qué mañana?» de Canal 9 y evitó referirse a Gege. «Se hablaron cosas de mí que no están muy buenas, y me parece que un poco sacadas de lugar. Yo fui criado por una mamá y un papá junto a mis hermanos, que me inculcaron respetar a las personas, y lo mismo hago con mis hijos» comenzó. Además de saber cocinar, trato de darle buena energía a la gente que pasa un mal momento. Y con el estilo que tengo trato de hacer eso. Vengo todos los días, enfermo, no enfermo, venir y poner la energía es lo que me motiva. A mí me motiva que vos se dirige a la pantalla, estés contenta. Eso es lo que puedo decir. ¡Vamos a ver! ¡Gracias!